Música Como parte de la semana aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se culminó el ciclo de foros de la Cátedra Hugo Chávez, realizado en el Salón Simón Bolívar, desarrollando un espacio de discusión y estudios político-académico del pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, en el cual participaron personajes que vivieron de cerca con el Presidente Eterno y contaron sus experiencias. El General en Jefe, Jacinto Pérez Arcai, fue parte fundamental del evento y esto fue lo que nos comentó. Bueno, ahora nosotros hemos planteado, siguiendo a Hugo Chávez, quien a su vez marchó sobre el legado de Bolívar, hacer la revolución como corresponde. Porque si una revolución no es educativa, no es revolución. Entonces es lo que está planteado ahorita, la revolución educativa. Eso nos ha llevado a un pensamiento de Bolívar en su discurso ante el Congreso de Angostura. Que nosotros pudiéramos percibirlo al calor de la palabra Bolívar, lo voy a repetir que ya lo dije ya. Para tener un gobierno estable se requiere un espíritu nacional, un espíritu nacional, que tenga por inclinación dos puntos capitales, moderar la voluntad general y restringir la autoridad pública. La rectora de nuestra Casa de los Saberes, Marian Hanson, también nos manifestó sus palabras. Si en algún lugar de este país se ha hecho revolución educativa, ha sido en la Universidad Bolivariana. Por supuesto que tenemos todavía mucho camino que andar, que estudiar en profundidad el pensamiento político, estratégico, social, la ideología de nuestro Comandante Supremo. Eso es un reto. Y por supuesto nosotros aquí tenemos una unidad curricular, que es una unidad curricular que se desarrolla en todos los programas de formación de grado y el programa nacional de formación, que es el pensamiento político venezolano. Y por supuesto en ese desarrollo de esa unidad curricular, pues nosotros tenemos el pensamiento político de Hugo Chávez Frías, porque sencillamente es consustantivo. Hugo Chávez Frías hizo pensamiento para la formación de nuestros profesionales y nuestras profesionales en la Universidad Bolivariana. Por otro lado, el general Ramón Guillermo Santeliz subrayó la satisfacción y el honor por participar en esta actividad. Me siento extremadamente complacido y creo que vamos encaminados a la realización de hechos trascendentes que nuestro Comandante Eterno quería para esta universidad, porque aquí estamos viendo el sentimiento, el corazón y la vida de él mismo. Quienes seguimos de cerca este andar, podemos ver el sentimiento grande con que ese visionario y ese ser providencial pudo magnificar en su tiempo y espacio las realidades que va a tener esta universidad más adelante. Universidad Bolivariana de Venezuela, 11 años, transformando la educación universitaria. Somos UVB Noticias Estamos en Twitter Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra casa de los saberes.